Un fuerte aplauso para nuestra primer pareja La segunda pareja Que es el Dracan Irma Y drama aquí Con su canción Mentiroso Ven y mueve despacio tu cuerpo Deja ver lo que llevas por dentro Yo sé bien que me vienes mintiendo Tú solo báilalo Ven y mueve despacio tu cuerpo Deja ver lo que llevas por dentro Yo sé bien que me vienes mintiendo Tú solo báilalo Baila conmigo si tienes el flow Puedo sentirlo, pierdes el control Sé que te gusto, ¿cuál es tu intención? Ven y dilo de frente mi amor Tú quieres conmigo, se nota en tu show Buscas robarte toda mi atención No más mentiras aquí entre los dos Tú solamente báilalo Tú solamente báilalo Es que yo sé lo que tú quieres Y ya no mueve con mi mente Yo soy el que tú prefieres Mentiroso, ven conmigo que ya nadie no te tiene Baila, guaya, con tu drama No perdamos la mañana De safari a mi cama Mentirosa, bailemos los dos Ay, es linda Drama, aquí Me dice mentiroso y son de trama Quiero que la recoja, que la lleve por la palma Me dice en el drama, la mente le daña Por eso conmigo se mete No depende de nada A nadie le ve No te excursi, le gusta en la calle y la seduce Sonora de dragones, pero da maquilla y luce Puse, moviendo en la cadera me seduce Ese huracán a la locura me conduce ¿Vos estás bien? Todo bien, todo bien, todo bien No me digas que te dan celos de esos dos No, nada, parce A mí me gusta ver a Irma feliz Haciendo lo que le gusta Esta parchada y Ese parcero también lo hace bien Sí, muy bueno ¿Entonces por qué la cara? Ah, parce, ¿sabes qué? Yo los veo yo dos ahí parchados Disfrutando Soñados ¿Sabes qué? Me acuerdo a mí cuando cantaba y me montaba en la star Y me sentía lo mismo Pero ya no siento lo mismo, parce Un fuerte aplauso para ellos El huracán tiene el drama aquí rompiendo Pero ahora tengo que invitar a la tarima A nuestra segunda pareja para saber quién es el ganador Así que Tina Rey y Juanito Alquilado, bienvenidos Bien, bien